¡Suscríbete! www.artmx.tv Y aquí seguimos, no nos han podido tumbar, la competencia no nos puede tumbar, la familia crece y crece cada día. Así que no te preocupes bandita, yo creo que aquí seguiremos un buen rato para tu fortuna o para tu mala fortuna. Ay, como tú lo quieras ver, y como ustedes saben, no vengo solo, nunca vengo solo. La vez pasada no pudo estar con nosotros por sus múltiples ocupaciones comerciales, películas y demás cosas que hace la... Andaba, exacto, ¿verdad? Vamos a sacar el aplauso de la perrada que está de aquel lado, hombre. La perrada viene dormida, como que no interactúa. Todavía vienen un poco cubeados. Y están, exacto, amigo, están esperando a la belleza hecha mujer. La intelectualidad, la aristocracia plasmada en curvas. Piernas largas, escote pronunciado. Y que vuelve loco a todo el personal y a la perrada que se encuentra de aquel lado de los monitores. Ella es mi compañera, Lili Ángelos. Escuche el aplauso de la... ¿Cómo estás, Lili? Dale vueltecita, dale. La verdad, la verdad, sí. Los extrañaba mucho a todos. Qué bárbara. ¿Dónde estabas, Lili? Pues, aquí, allá, en todos lados. En realidad, pues... Eres una artista multifacética. Soy como un huracán. Eres como un huracán. Tú la llamará. Exactamente. Uy, a ver si... Así no supe qué decir. A ver si sí es cierto. Oye, pero siéntate, Lili, mira, como no veniste... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me di a la tarea de hacer un poco aquí el quéhacer. Muy bien, ya me di cuenta. Todo está muy bien recogido. Peiné... ¿Cómo no, hombre? Todo muy bien recogido. Estuvo, sí, como no, hombre. Pues es que como es el mes del amor, todavía seguimos en esta cuestión del mes del amor. Yo lo sé, ya lo sé. Pues andamos, recoge y recoge todo lo que anda tirado por ahí en las calles. Mira, pero qué blanquito se ve mi peluche. El maestro Adrián, el maestro de la noticia, estuvo, el camaleón de la noticia, estuvo cuidando de tu peluche toda la emisión pasada. Sí, ya me di cuenta, lo veo como muy peinadito, muy, muy tranquillito. No, lo, 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 todo, todo, lo dejó impecable. Sí, qué bueno, qué bueno. ¡Ay, qué bien, qué bien! ¿Dónde andabas? ¿Dónde? Cuéntanos, ¿a dónde viajaste? Pues sí... Últimamente, mejor no te digo. Vienes muy bronceadita. Muy bronceadita, claro. Muy bronceadita, ¿no? Bronceadita y sin iPhone, ya sabes. Pero bueno, es una vieja, muy vieja historia ya. ¿Y te quedaron marquitas de tu traje de baño? Sí, 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 sí. Mira, así la esloganza por este lado. ¡Ay! ¿Sí? Sí, pero no se ve parejo. Y pues seguimos aquí, ojalá que nuestros amigos ya nos estén checando todo el tiempo, que entren cada día tenemos ya más fans en nuestra página de Facebook. Ya, ya no cabe, ya no cabe. Y que se registren, por supuesto. Oigan, sí, es importante, banda, no solo le den like, ya sabemos y agradecemos todos sus likes, todas sus visitas a los programas, a los videos, pero es importante registrarse en la página. Por favor, regístrese. Por favor, vamos a estar regalando fotos atrevidas de Lili. ¡Eso! Como solo tú la querías ver. Exactamente. ¡Eso! ¡Calentalo! ¡Calentario! ¡Calent! ¡El calentario 2013! ¡El calentario, eh! ¡De nuestra flor más preciada! ¡Pero! ¡Exacto! De las primeras actrices del Artemex. ¡Por supuesto! ¡De las superestrellas! ¡Claro! ¡Claro! ¡Pero solo si te registras en la página! Así es que pues diles que esto no se venta. Hay que meter tus datos, mete tus datos ahí al www.artmx.tv, donde nuestro ingeniero mago va a hacer aparecer por aquí, por allá. ¡El del link! El, 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 ay, ¿cómo? ¿De, sí, de plano? ¿Qué, qué, cómo, qué, qué estuvo, qué? No, ya, es oficial, ya, es oficial. ¡Que lo sepa el mundo, carajo! Es, entonces, entonces lo tuyo y lo mío es pura diversión. Es chaval. O sea, tú me, me utilizas como un objeto, como un objeto sexual. Claro, por supuesto. Me, me utilizas y me. Hay que ser directos. ¿Y me tiras? Bueno, está bien. Yo te lo dije desde el principio. Sí, bueno, yo en realidad no tengo problema con esa, con esa parte. Yo sé que te gusta la guapachosidad. La candencia. La candencia, ¿no? De eso, yo te produzco ese tipo de. Yo lo sé, yo lo sé. De cosas, ¿no? Pero ahorita, ahorita estamos en el programa y hay que enfocarnos. Porque si no, de repente. No pierdas el hilo. De repente nos vamos y nos vamos y nos vamos y nos vamos. Ok, bandita, pues nosotros vamos a un corte. Te vamos a dar chance. De que no nos vayamos a un corte. De que no nos vayamos a un corte. ¿Por qué nos quieres mandar a un corte? ¡Pues es que no! ¡Ya, amigo! ¿Qué no? ¿No desayunó hoy? ¿O qué les dice? Hoy anda así muy raro. Anda, a veces por el invitado, los invitados. Que ya otra vez empezaron a sacar las cubas desde temprano. Y ya de aquel lado ya. De hecho, cuando llegué ya el hornazo era así como. Ya llevamos, vengan al día. Dicen, por ahí dicen, ¿no? Ah, dicen. ¿Quién sabe? Anda diciendo. ¿Quién sabe quiénes sean? Ya en un ratito vamos a saber de quiénes estamos hablando. Y pues bueno, vamos a continuar con el tema del día de hoy. A ver, ¿cuál es el tema? Muy cercanos. ¡La tarea! ¡La tarea! ¿Sí sabes que se celebra o sí saben que se celebra 24 de febrero? No, no, no. No, no, no. No, ese ya pasó. ¿Ya? ¿El día del gato? Ese soy, por cierto. Ah, mírale, para la cosa despeinada. Y para la cosa con manchas. Para todos aquellos los que somos afortunados de contar con la compañía de un gato. Ay, ay, ay. No es cierto. El día del gato fue hace ocho días. Bueno, mándale, saludo a tus gatos. A mis gatos, a los otros gatos, a todos los gatos. Ay, anda por ahí un gatillo, esto, un gatillo. De la Yuyis. Dice que es el gato de la Yuyis. Oye, bueno, y aparte ya, felicidades a todos los gatos que anden por ahí en la calle. ¿Qué hiciste de tarea? O bueno, ¿qué es onda? A ver, ¿qué se celebra el 24? Ay, bien, ¿qué sabes? ¿Otra vez nos vamos a besar? Claro que sí, no. Se celebra el Día de la Bandera, por supuesto. Pero no solamente hay que saber eso de se celebra el Día de la Bandera y ya. Sino tú sabes qué significa realmente la bandera. ¿Qué significan sus colores? ¿Qué significa el águila? A ver, ¿qué tipo de águila tiene la bandera? ¿Qué tipo de águila? No, pues no sé. Por supuesto, ya ves. El amigo es un letrado. Si hay como lo ves, sí, sí. Es leído y escribido. Es leído y escribido. Exactamente. Sí, sí. Ah, sí. Ese es otro tipo de águilas todas horrendas. ¿Y qué pasa con el Día de la Bandera? Bueno, pues muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué significa realmente. Muchos piensan que la bandera de México, por ejemplo, es muy parecida a la de Italia, pero en realidad el verde y el rojo en la bandera mexicana son muchos más intensos que en la bandera de Italia y la longitud. Y también, obviamente, la anchura es más, más, más grande. Es más, exactamente así, porque nosotros los mexicanos... Así. Y así es... ¡Eso, chico! Exactamente. El águila que está en el centro es exactamente un águila real. Y además, si has visto de repente que tiene unas hojitas con frutos, ¿saben ustedes qué son? Unas hojitas con frutos. De esas cosas que ustedes... ¿Cómo le llaman? Unas. ¿Cómo le llaman aquí ustedes estas cosas con frutos? Por eso, a ver, ¿cuáles son? No, tú lo sé. ¡No! ¿Cuáles son? ¡Ándale! Ah, pues ¿cuáles son? Pues es que no sé cuáles son. Es la hoja de... Exactamente. Y además, ¿las hojas qué son? Exacto, son es nopal. ¿Y las hojas de qué son? Con el acertito es... Las... ¿De qué? Ahí le iba a decir una... Iba a decir una mar... En el... A la izquierda, podemos checar las hojas de encino. Y a la derecha... Podemos checar... Podemos checar las hojas de laurel. ¡Ándale, pues! Toda una combinación explosiva. Exactamente. Y fue hasta 1823 cuando esta bandera realmente ya fue la que quedó. Sin embargo, existieron muchísimas banderas antes e inclusive el color azul estaba dentro de la bandera mexicana. Antes de 1823. ¿Cuánto sabes? Por supuesto. ¿Cuánto sabes? No solo es una cara bonita y unas piernas de tentación. Sino que también es un derroche de sabiduría. Y por si fuera poco... O sea, más, hay más. Claro. El significado de los colores. Antes de la época de Benito Juárez, el verde representaba la independencia, que era hacia los españoles. ¡Eso es el bombero! ¡Exactamente! ¡Eso es el bombero más! El blanco representaba la religión y el rojo representaba la comunión entre los americanos y los europeos. Posteriormente, a Benito Juárez, él vino como a mover todo esto y el significado quedó como lo tenemos hasta hoy en día. ¿Ah, sí? ¿Y hoy qué significa? El verde significa la esperanza. ¿Como de la ciudad de la esperanza? ¡Exactamente! ¡Como de mi colorea! ¡Yo te doy un hijo! ¡Qué bonita canción! ¡Exacto! El blanco es la comunión entre todos. La comunión, la unidad. La unidad. ¡Eso! La unidad. La unidad. Y el rojo significa la sangre derramada por todos los héroes. ¡Es la pasión! ¿Por cuáles héroes? ¿Por los héroes los que pasearon ahí en Reforma? ¡No! ¡Por los héroes que al final resultó que no eran! Esa era la revolución de todos los héroes que han pasado para darnos hoy en día lo que tenemos, ¿no? Con los que pasearon. Que había hasta huesos de pollo ahí en los restos de los héroes. ¡Los que eran revoluciones de raza! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Así se las gastan nuestros gobiernos, ¿no? ¡Qué padre! Eso es importante saberlo porque a veces ni nosotros mismos sabemos el significado, no sabemos qué significan los colores y además tengo un dato súper padre para mí. Porque estoy muy orgullosa. O sea, lo que piense la perra, ¿te importa un comino? No, no es que no me importe, pero ¿qué tal? Eso, la voz en off. El dato curioso. A ver, dale. A partir de 1998, en el 2008, etcétera, etcétera, se vino haciendo como un concurso. Desde el 1998 hasta el 2008. Desde todo ese tiempo. Todo ese tiempo, o sea, hace 10 años. Todo ese tiempo. Que se estuvo haciendo un concurso acerca de las banderas más hermosas del mundo. Resultó que la bandera mexicana siempre ganó el primer lugar. ¡Qué barba! ¿En eso sí ganamos? Sí, por supuesto. No, no se podía. ¿Qué es eso? No, no se puede. ¡Sí se pudo! Sí, entonces... Es como la bandera de los Pumas, ¿no? Que también gana en todos lados, gana. En todos lados, como el escudo más bonito. Sí, por supuesto, ajá, ajá. Por eso la voz que le gana. La voz que nos rúfeó. Entonces, realmente es algo para sentirnos todos orgullosos porque tenemos la bandera más hermosa del mundo. Y no solamente lo digo yo, sino el concurso a nivel internacional. Así está dicho y así está escrito que nuestra bandera es la más hermosa. ¡No, hombre! Y bueno, el hipno, ¿qué te diré? El hipno, padrísimo. Y el hipno, padrísimo. También es de los más hermosos, por supuesto. Está considerado el segundo. A ver, cántalo. Ay, ya te va a poner... Y va a aplicar, va a aplicar, va a aplicar, va a aplicar, va a aplicar la del coque. No me lo sé. Le habla al coque, Max, el soque. Oye, qué barro. ¿Cuánto aprendemos día a día contigo, no? Ya ahora los niños van a poder hacer sus exámenes de manera más fácil. Ya las mamás se van a tener que dejar de preocupar porque su chamaco, Destroyer... Yo traigo música aquí para que hablemos todos. Claro, y aquí, claro, no importa. La gente nos puede llamar a todas las horas. Y ya lo saben, ya lo saben, bandita. Métanse aquí al Facebook de Tu Arte al Mío. Síganos en la página de www.artmx.tv y estén pendientes porque también vamos a estar en el evento de la Conimer. Por ahí, métanse a la página y chéquenle porque debe estar toda la banda de Arte MX reciclando, reciclando con todo México. No es moda, es cultura. Eso, no se vaya, nosotros regresamos. ¡Vámonos! DM Metales MX Fundimos cualquier tipo de pieza, incluso metales no ferrosos y aceros inoxidables, tanto en proceso de arena, como en molde permanente e inyección. Contamos con un gran equipo de técnicos altamente calificados para asesoría, desarrollo de proyectos, fabricación, montaje y operaciones de procesos para la industria de la fundición. 30 años de experiencia nos respaldan. Fotografía Comerciales Videoclips Transmisión en vivo Video corporativo Estudio de audio Los tiempos cambian El mundo evoluciona Artemx.tv La evolución de tu televisión Ya estamos aquí, de regreso, ustedes ya los vieron, México los vio nacer, Sus papases los vieron crecer, y los hicieron, y los hicieron, y es el buen McPoncho y el buen Galleta. ¡El aplauso de la perra, hombre! ¿Cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias por habernos invitado, muchas gracias a todos nuestros amigos ahí en casita, O en la comodidad de su cama, donde estén viéndonos, o en el teléfono, un saludo, un magnífico saludo para ustedes. ¡Claro! ¡Magnífico saludo! ¡Claro que sí! Oigan, cuéntanos, chavos, ¿qué andan aquí? ¿Por qué esta onda de pintarse sus caritas, y de ponerse sus brillitos? ¿Por qué no te toca el corazón? ¡Ay, nene, tú sí sabes! Pues es que mira, está Batman y Robin, están los de la Liga de la Justicia. ¡Y los de Reinclusorio Sur! Esos son los amigos que les mandamos saludos, ¡ah! Y estamos los magníficos, entonces tenemos nuestra identidad. ¡Wow! ¡Ah, sí! ¡Claro! Todas las mujeres también tienen su identidad. ¡Exacto! ¿Ah, sí? Sí, se maquillan todas las mujeres también. Sí. ¡Claro! ¿Tú también? Por eso, por eso te pones chichapitas. ¡Claro! ¿Qué brillitos y toda esa onda? Pues si no brillo por mi talento, que brille por los brillitos, aunque sea... ¡Uy! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Oye, chavos, cuéntenos de este proyecto de los magníficos. ¿De qué se trata? El proyecto de magníficos es dos payasos. Hacer reír a la gente y hacerla feliz. Exacto. Lo principal. Ese es el objetivo que tenemos, llevar la felicidad a toda la familia mexicana, e incluso ahora vamos a internacionalizar. Internacionalizarnos un poco más. ¡Eso! ¡Pah! Y ese, yo también tengo una... ¿Cómo se hace con Peña Nieto? Sí. ¿Viene de la academia? Fue con Peña. ¿Qué era el currículum? Te van a sacar los bloopers de aquí. Mi maestro de dicción fue Sammy, al cual le mando un saludo. Muchas gracias, Sammy, por eso. Voy a hacer... Yo tengo unas amigas que también se dedican a llevar alegría a todas las familias mexicanas. Ah, sí. Yo también, entonces, es como esa onda, lo suyo. Sí, sí, ¿no? Más o menos, sí. Nada más que Galleta cobra más. Galleta, ¿cuántos años de trayectoria de los magníficos? De magníficos, ahorita, son cuatro. Y los que van. Pero yo de trayectoria artística, tengo treinta años. ¡Guau! ¡Órale! ¡Pionero en el arte del payaso! Si te ves más grandecito. Bueno, es que los años no pasan en balde. Lo metemos al congelador para que se conserve. Ese es como... Como Luis Miguel, que estaban en Criogenia, como Han Solo. ¡Ándale! Sí, por ahí así. No, así te digo, yo tengo trayectoria de treinta años y se vino la oportunidad de... Más bien, se empezó a formar este proyecto y ya fue que me habló Mac Poncho. Y ya, pues empezamos a hacer cosas nuevas y darle un giro al... ¿cómo se llama? Al concepto. Al concepto de payaso. Estamos rompiendo con el esquema del payaso tradicional, lo cual ha costado un poco de trabajo, ya que en México, especialmente en el Distrito Federal, están muy acostumbrados al payaso conservador. ¡Que dice uno! ¡Exacto! Son las glopitas. Sí, y acá con nosotros es romper ese esquema, el cual, pues, esta es nuestra vestimenta y la rutina de los shows, hacemos eventos privados, eventos masivos, fiestas, de todo. Divorcios. Despedida de solteros. Despedida de solteros. Despedida de solteros. Este, de todo, de todo. De lo que no, porque la gente luego está muy fría ahí. Oye, ahorita que estaban hablando de los gatos, ¿tú sabes qué le dijo un gato a otro gato? Gato. No, 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 le dijo, o bueno, ¿tú sabes cómo hace un gato? Sí. ¿Cómo hace un gato? Sí, patrón. Le dijo, ¿y tú sabes qué le dijo un tigre a otro tigre? Híjole, no, pero a ver. A ver, dí. Pedro, qué gusto divirte. Ese es bonito. Ay, es que... Es por el horario. Es por el horario, ¿no? Son las once. Son las once. Ah, bueno, pues ya, entonces ya, ¿cómo va? Entonces sí trae cara. Ah, estamos en horario de once de la noche ya. Sí, claro. Se puede hablar de todo. Claro. Es para gente grande. Es para gente con... Entonces, ¿por qué venimos? Es para gente de amplio criterio. Eso, English spoken, amplio criterio. Ah, bueno. Déjalo anoto. Sí, entonces puede. A ver si Plataíto no nos dice nada. Ay, no. Ay, no. No, fíjate que cada quien tiene su... Su estilo. Su estilo y su concepto de las cosas, ¿me entiendes? O sea, no caer a lo de muchos que dicen, ay, mira, le vi esto a él, vamos a hacerlo. Pero hay payasos que no les queda. Y hay payasos que sí les queda, ¿me entiendes? O sea, tiene su momento de poder decir las cosas. Y hay unos que, desgraciadamente, son 100% rutinarios. Que ya llevan todo su... Sí, que ya sabes lo que va a hacer, ¿no? Claro. Si lo vuelves a ver, sabes que va a volver a hacer lo que... Y lo hace igual, tal cual, cada que se presenta en programas... Muy mecánico. Exacto. Ándale. Y lo malo también es de que, por decir, haces una cosa y gusta, llegan otros y dicen, pues lo voy a hacer. Pero lo que no piensan los que te copian, que dicen, lo hace mejor, fulano, al que lo vieron primero. Sí, por supuesto. Y cada quien tiene su estilo, ¿me entiendes? Porque ha pasado muchos detallitos de eso. Ha de ser difícil, ¿no? Encontrar el estilo. No queremos el estilo. No, no, no. El estilo propio. Dígalo, dígalo. Claro, dilo, es internet. No, no, respetamos el trabajo. Se respeta el trabajo de cada quien, pero, desgraciadamente, nosotros sí lo respetamos. ¿Y hay gente que no respeta? Los otros... No, deja de que sean payasos. Los otros, sino que no saben respetar, nosotros venimos de familia, de músicos, artistas, de payasos. De una familia con 10. Eso. No, esos se quedan atrás, somos de 100. Eso. Somos de una familia de 100, porque si nos ponemos a contar, pasamos de 10. Sí, sí. Entonces, te digo, son cosas... Son de familia acomodada. Claro, todo. Y bien acomodada, y bien acomodada. Sí, te digo, o sea, cada quien agarra su estilo, y te identificas por lo que vas haciendo. Una vez nos dijeron unos payasos, cuando yo hacía pareja antes con mi hermano, unos payasos chilenos, los chacotas. Que un saludo si nos ven, a los chacotas. A los chacotas. Sí, así se llaman de payasos, se llamaban de payasos, ya también ya no trabajan de payasos. Entonces, mi hermano le hizo un comentario, oye, nos gustó mucho tu rutina. ¿Podemos hacerla? Y me gustó lo que dijeron ellos. Mira, por nosotros no hay problema que la hagan. Pero eso sí tomen en cuenta. Si ven que van a gustar como nosotros, o gustan más, adelante. Si no gustan, mejor ni la hagan. Y se me quedó muy grabado eso, ¿me entiendes? Claro, para los que, ya. Para que no anden plagiando cosas. Acá hay algo muy importante, que, por ejemplo, hay gente, no queremos decir nombres a esas personitas. No, 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 saben, ellos saben quiénes son. ¿Ya quieren que nos ven? No, no, no. Les mandamos un saludo, de hecho. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son, dijiste? ¡Oh, el de Piyín! Ah, sí, un saludo para ellos. Un saludo a Cepillín también. Ah, sí, Cepillín, un fuerte abrazo. Sí, es un amigo, este, Cepi. Sí, un saludo, el cual, muy buen amor. Oye, ¿puedo mandar saludos? Claro, es tu espacio. ¿Pero dónde tú? Ah, no, un saludo a Cajoma. Un saludo a la familia Ibarra, que está trabajando ahí por Sarazota, con su espectáculo de circo, que muy pronto, según nos van a contratar, pero a ver si es cierto. Nomás dicen sí. Y a Cajoma, al Fabián, que le eche ganas, y que salga adelante en sus proyectos. ¿A quién más, a quién más? Mandamos saludos. Ah, Tintín y Pedro Pedro. Tintín y Pedro Pedro, ¿qué son? Pedro Pedro, Lalo Lalo. También, Lalo Lalo. ¿Son de esos? ¡Sí! ¡Oh, Fabián! ¡Ah, sí, loco! Esos sí son primos de nosotros. Claro. Lalo Lalo, Pedro Pedro y Jorge Jorge. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Ah, payasónicos. Ah, payasónicos, que ahorita están en... A ratón, 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 regalito, pomo, topillo, capitán. Sobre toda la familia. Sí. No, hombre, está... Acabaríamos. ¡Harto! 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 A Mister Belts. A Mister Belts. El maestro de nosotros. Claro, otros. A Teto de Ciudad Juárez, un fuerte abrazo. Un saludo a Teo González, que hace poco lo vimos, el fin de semana. Aproveche. ¡A Teo González! Un fuerte abrazo al Teo. Gracias, gracias, Teo González. Si dejaron amantes o mujeres en otros lados del mundo. También, de una vez. Pues, de una vez. No, lo que hemos dejado es mucho cariño y mucho amor a todos. ¡Ah, eso es! ¡Lo valores ante todo! Sí, porque mira, la gente nos recibe muy bonito y pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ser recícropo. Eso es algo... También estudió con Sammy. Eso, también viene de la escuela de... Bueno, para que me entiendan, regresamos lo mismo. Con más cariño. O sea, al revés, volteado. Eso es algo muy padre porque vamos a los eventos y la gente se nos acerca, nos llena de felicitaciones, bendiciones. Es algo muy padre. Muchas veces no es tanto por el dinero, sino por la satisfacción de ver que a la gente le ha gustado tu trabajo, se acercan, te piden un autógrafo, te piden una foto. Otra cosa queremos aclarar. Hay veces que en los eventos masivos nos tenemos que ir a otro evento. No es que seamos sangrones ni payasos. No, payasos. No, payasos. No, payasos. Sí, sino de que vivimos. Lo que pasa es que nos tenemos que ir rápido al otro evento y es por eso que luego no alcanzamos a firmar autógrafos. Nos pasó hace poco en Ecatepec, el once de enero, que nos subió. Un saludo a toda la gente de Ecatepec que nos recibió. Por ahí hay postercitos también, amigos. Nos pueden echar un postercito. Y pueden hablar. Exacto, los van a autografiar. Suscríbanse a la página. Suscríbanse a la página. Suscríbanse a la página. También hay que mandar saludos porque luego dicen que nos mandamos saludos a la familia de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Ah. Ciudad Hidalgo. Ah, claro. Ciudad Hidalgo. A la familia. Y sus saludos. A la familia. Es que el otro día lo que nos pasó, íbamos a Michoacán y nos agarró un policía y nos dijo, ¿A dónde van? A Michoacán. ¿A qué van? Pues a ver a la familia. ¡Órale! ¡Súmanse! ¡No, no, no, no! Entonces por eso hay que tener cuidado. Ah, me viene Monterrey. Un saludo. Un saludo a Monterrey. Sí, a Guadalajara también, en Guadalajara también. Un saludo a Monterrey. Un saludo a Monterrey. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todo el universo mundial. Es que luego dicen, saliste, si no, mandaste saludos. Es que saliste, si no nos viste. Entonces, veanos. No nos dijiste nada. No nos dijiste. Ya viste. Ya viste nosotros. No te acolates. No, no, pues que aprovechen este medio que es para el mundo. Mundial. De México para el mundo. Qué bueno, qué bueno. Claro, y para que vean que México también exporta cosas. Buenas. Por supuesto. Claro, hombre, cómo no. ¡Ah, qué me llego! Cómo no, mire, dice una abuelcita, reina, para que vean nomás qué buenas cosas. Otra. Qué buenas cosas exportamos. Oigan, planes, chavos, que hay presentaciones. Claro que sí, ahorita KTP que esté pendiente porque tenemos abril. Abril ya hay fechas. Abril ya hay fechas. Abril ya hay fechas para IKTP. A la vuelta. Atizapán. Bueno, ya nuestro manager tiene todas esas agendados. A partir del quince de abril en adelante ya estamos un poco saturados con las fechas. Pero podemos hacer un campito. Pero sí, o sea, todavía sería cuestión de hablarlo con nuestro manager, al cual le mandamos un saludo. Y también próximos, este, ya va a salir el segundo disco. Ahorita. Ah, canta, también canta. Claro, somos un escuche de monito. Ay, canta, lágrima, en costel que no cantemos nosotros. Le mandamos un saludo. ¿De qué? Ah, no, yo no les mando saludos. Está bien. Bien, saludos. Enójate, galleta, enójate, hombre. Ah, no, ya lo traigo en la cartera, pero déjalo. No, traigo la foto de él en la cartera. Sí, claro. Pero para ponerle una veladora. Pues qué raro, cuánto amor, ¿eh? Es el mes del amor. Ah, pues sí, claro, es el mes. Sí, pero ya pasando el mes del amor, vas a ver cómo le va a decir. El mes de hacerle el amor a la cartera. Ah, también quiero mandar un fuerte saludo para Paquín Junior, un buen amigo. Paquín Junior. Que está, ha sentido porque he oído a verlo. En el circo a Tide Hermanos. Sí, está trabajando. Un payaso y compañero. Muy bueno. Y amigo de Magníficos. Le mandamos un fuerte saludo. De años. Pues. Está bueno, chavos, pues miren, no se despeguen. Despeguen, no. No, 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 no. Y ahorita pago otra media hora. ¡Exacto! Si eso es lo de menos. Ahorita, ahorita pago otra media hora. Estás igual que yo. Mira, yo, vicios, mujeres y enfermedades quisiera tener para gastarme todo el dinero que tengo. ¡Eso! Espérate. Préstame cinco pesos, ¿no? No le cambien. No se despeguen de sus monitores. Nosotros regresamos. Esto es de tu arte al mío. ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! DM Metales MX Fundimos cualquier tipo de pieza, incluso metales no ferrosos y aceros inoxidables, tanto en proceso de arena, como en molde permanente e inyección. Contamos con un gran equipo de técnicos altamente calificados para asesoría, desarrollo de proyectos, fabricación, montaje y operaciones de procesos para la industria de la fundición. 30 años de experiencia nos respaldan. Fotografía Comerciales Videoclips Transmisión en vivo Videocorporativo Estudio de audio Los tiempos cambian El mundo evoluciona Artemx.tv La evolución de tu televisión Eso, ya estamos aquí de vuelta con nuestros compadres de los magníficos. ¿Sabes qué? Voy a hacerles un truco. Ándale pues. Ándale pues. Pero la cara de... No sé si... Sí, 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 de todas formas... Lili, pon mucha atención. Claro. Quiero que me he entrado, ¿qué tengo en mi mano izquierda? Pelos. No. ¿Qué tengo? Rápido, Lili. Temblor. Sudor. No, en la izquierda. En la izquierda tengo un globo. ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Gol! 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 ¿Listo? ¿Lo haces con el amarillo o el azul? Con el amarillo. ¿Cuál se ve mejor? Pongan atención a la magia que va a... ¡A la cámara! ¡La cámara! ¡El loco no! ¡El loco no! ¡Atento! Nada, nada es que se me sofo. Atento a la cámara, a la cámara que no pierda detalles. Pongan atención a este truco de magia que no prenden. ¡A la cámara, a la cámara, a la cámara, a la cámara! ¡Gol! ¡Ah! ¡Sí sopla! ¡Hay una magia! ¡Atención! Fíjense. ¡No, no va a pasar nada! ¿Está? ¡Daline! Aprende a ella, mira. Está relajada. ¡Tú se abrazan! No, no, no. Tampoco te aburaces. ¡Daline! ¡No seas goloso! Oye, Piderray quiere manejar. Fíjate. ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡Una lana, ya sabes! ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora vamos a mostrarles el poder de nuestra energía absoluta, total, eutúrcime. Galleta, por favor. Ahí está. Daniel, pon mucha atención a esto. Saludo. ¡A la abuela! ¿Más saludos? ¿Más saludos? Pongo mucha atención. Yo pongo atención. Galleta, saludos. Eso. No, no, tranquilo, tranquilo. ¡Hijo de la... ¡Hijo de la ch... ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡Guau! ¡Ay, me pate! ¡Maestro de la fuerza! Por favor. Es usted como un Jedi. ¿Pusiste... A ver, más o menos. Yo te iba a decir como quien eres, pero está bien. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, ¿por qué te enojas? ¿Qué? No te preocupes, mire, a todo lo dice. ¡No! No, no, está... No, espérate. Está contenta porque ella no le puede agarrar a Carrilla, pero nosotros sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Y va a decir, vengan más seguido, muchachos, vengan más seguido. Sí, a ver si los... Bueno, a ver. A ver, sí, a ver si... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno que traes tu proyecto! ¡Ja, ja, 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 ja! Ese es un piloto nada más, un piloto. ¡Ja, ja, ja, ja! Energía y lo avientas. ¡Listo! Y lo avientas. Pero desde allá. O sea, aquí, concentrado. ¡Una, dos, tres! ¡Chale! Tranquilo, tranquilo. ¡Chale, jole! Tranquilo. ¡Qué bárbaro! Aquí está tu trompa, a ver si... Agárrala tú como símbolo de fuerza. Como símbolo de fuerza. ¡Vamos! Tú puedes, concéntrate. Yo concentrado. Acumula energía y... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jole! Oye... ¡Échale ganas! ¡Échale galleta! No, ese nomás yo. Él... No, galleta, ¿cómo le va a echar? ¡Ven nomás el tamaño! No, hombre, lo que pasa es que yo... Yo creo que ahí ya hay... Lo que tienes es que concentrarte, concentrarte exactamente. Pues estoy bien concentrado. Sí, se ve. Y estoy bien, cons... ¡Otra oportunidad! ¿Otra oportunidad? ¡Otra oportunidad! Ah, ok. ¡Otra oportunidad! Haz exactamente lo que te diga Mac Poncho. Tengo mucha atención. A ver... Acumulas energía, la absorbes... ¡Ajá, la absorbo! Y así, la avientas hacia allá, ¿listo? Tú puedes... ¡Ay, ya, ya! Yo la acumulo... ¿Ya quedó? La acumulo, la absorbo y la avientas. ¡Órale! ¡Una! ¡Acumúlala! ¡Acumúlala! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! No, no se puede. No, no, no. Maestro, maestro... ¿Qué haces para todo? Por favor, viendo hacia mí. Viendo hacia mí. Estás haciendo que miles de damitas nos están viendo. ¡No, no, no, no! Pues sí, por eso mismo, debes de echarle más... ...de credibilidad. No hizo bien el saludo, galleta. ¡Ah, ya! Ponte aquí, Daniel, enfrente, hacia mí. Ajá. Manos juntas. Inclinación absoluta. ¡Ay! ¡A su mecha! ¡Ay! Bueno, por algún lado tenía que salir la energía, ¿eh? Por algún lado tenía que salir la energía, ¿eh? ¡Ah, bueno! Bueno, ¿no? Soy... ¡Felicidades! ¡Oye, Lili! ¡El ángulo! ¡Que me dicen el alacral! ¡Ay! Oye, Lili. ¿Por qué? Bueno, no, ya sé. Se los dejamos de tarea. Lili, mira, aquí traemos un truco de magia. ¿Puedes poner tu dedo así, Lili, por favor? Muy bien. ¿Qué pasa, Lili, si pongo aquí esta flecha y la suelto? Pues, se cae, ¿no? ¡Efectivamente! ¡Mamá, maestra! ¡Wow! Lógico. Daniel, ¿tienes un cinturón que me prestes? Claro. Por favor. Siempre traigo un cinturón. Extra. Por cualquier cosa. ¡Eso! No estaba nada preparado. Aquí está. Muy bien. ¿Este servirá? A ver, préstame. ¿A quién le voy a pegar? Toma, Lili, a quien quieras. Ándale. Ándale. Agarra vuelo. Esas fantasías, esos fetiches. Esos fetiches se pueden hacer realidad hoy, muchachos, ¿eh? Abusados. Desquítate de todas. ¡Ay! Casi le huele. ¡Ay, ay, ay, maestra! Si no es que trae protección a los ojos, casi le huele el ojo, ¿eh? Bueno. Muy bien. Lili, ¿qué caería más rápido? ¿El cinturón o la flecha? Pues, al mismo tiempo, casi, ¿no? ¿Por qué? Difícil, difícil. Piénsale, piénsale. ¡Por la ley! ¡Piénsale! ¡Ey! Le están preguntando a ella. Disculpa que te ignoremos. ¿Quieres sufrir ahora? Sí. Sí, ya, ya, no. Yo también me quedo proyecto, ¿eh? Sí. ¡Ey! Al rato le pasa su liquidación, ¿eh? ¿Qué caería más rápido? Piensa. Al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, piensa. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un por qué. Claro. ¿Por la...? ¿Otra vez? A ver, dale una marucha así, por favor. Porque quiero contestar eso. Bueno. Ok, dices que al mismo tiempo. Vamos a ver si es cierto que al mismo tiempo caería el cinturón y la flecha. ¿Puedes poner tu dedo así? Rígido, ¿eh? Rígido. Si tu dedo puede ser testigo de que caiga rápido la flecha o el cinturón. ¿Qué pasa? Rígido. ¿Qué pasa? No se ha lavado las manos y se le quedan pegadas las cosas. Vamos a ver si podemos ejercer un poco de presión. Pon duro, ¿eh? Duro, duro el brazo. No, no, no. Eso ya es cosa del diablo, ¿eh? ¡Voy, mamacito! A ver, vamos a ver si Daniel... ¡Oh! ¿Qué puedo mantenerlo duro? ¿Para que andas de hablador? A ver si puedo mantener duro el dedo. Ahora resulta. Ahora resulta, ¿no? Vamos, Daniel. ¿Listo? No, sí le voy a echar una checada a tu proyecto. ¡Ah! Sí, sí, sí. ¿Listo? ¿Más duro o más duro? Levanta la mano, levanta la mano. ¡Párate! Ahí está, papá, como brazo de santo. ¡Eso es todo! Como torniquete de metro. Les voy a decir qué es lo que está pasando. Aquí hay un hilo mágico y con estas grandiosas y fantásticas y magníficas tijeras vamos a cortar este hilo. ¿No crees? Mira, pon atención. ¡Una, dos, tres! ¡Eh! ¡Wow! Ah, pero aquí entra la música de fondo. Ta-ta-tiu, ta-ta-tiu, ta-ta-tiu. Ese es de Beto Vaticano. Ah, de veras, de veras, de veras, de veras. ¡Maestro! El gran maestro. ¡Wow! Maestro. ¿Qué les pareció nuestros grandiosos trucos de magia, acumulación de energía y suspensión de gravedad? ¡Wow! Sin palabras, me dejaron absorta. ¿A poco nunca habías visto esto? ¿No, de veras? Pues contrátanos para que no veas más en hijo. Digo, no, sí. ¿Tú qué haces? Muchas fiestas, contrata a los chavos. ¿Ya ves? ¡Eh! 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 Para las personas que nos quieran contratar, nos pueden ver ahí en el Facebook, que es losmagníficos-galletimacponcho. Y también aquí está apareciendo, aquí, 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 losmagníficos-galletimacponcho, arroba hotmail.com. El teléfono de la oficina es cuarenta y tres, veintidós, cero siete, siete, cuatro. Vamos hasta la comodidad de su hogar. ¡Uh! ¡Este es el domicilio! ¡Claro! ¡Eso, hombre! ¡Oiga, pues qué! Vamos a quince años. Gracias, gracias. Vamos a bodas, despedidas de solteras, este, reconciliaciones a todos lados. La magia también. Sentémonos. Que me caigan los pantalones. No, ya no. No, ya no. No te preocupes, ya. ¿Qué les pareció? Lo poco que... Ah, gracias. Oye, qué bárbaros, eh. Ah, tu talento. Hay cosas que son inexplicables, ¿no? Es algo muy padre. Incluso la ciencia no puede. Ya fueron la física, ¿no? Que lo... Mira, nadie te preguntó, disculpa. La entrevista es acá. Gracias, este, galleta. Tú sí te vas a quedar en el proyecto. Ah, muchas gracias, ma' concho, pero... Bueno, te llamamos. Te llamamos. Órale, ya quedamos. Dale, pues. Vamos a comprar nuestra media hora. Eso, ya está. Ya tenemos nuestro patrocinador. ¿Y esto es pacto con el diablo o posees algún... No, no. Es con Chucky. Telequinesis. Con Chucky. Mamá, Chucky me habla. No, no. No, es algo que son trucos de magia, los cuales los hacemos con mucho cariño en todos los eventos y vamos variando. Y lo padre de la magia es que puede hacer lo subreal, lo no existente, visible. Eso es algo muy padre. Se puede jugar con eso. Y bueno, también se sorprende la gente. Y ese es el proyecto o el concepto de Magníficos. Llevar felicidad, magia, alegría a todas las familias. Y más que nada felicidad. La felicidad más que nada por... Y desestresar a la gente. Claro, y ahorita por los tiempos, ¿cómo están? ¿En este país tan estresado? Demasiado. En esta ciudad, no. No, mira cómo estoy. Oigan, ¿y su proyecto va enfocado a Chavitos o también...? El proyecto va desde los dos, desde el año de edad de nacidos hasta los cien años. Ese es el proyecto. Pero hay gente, tenemos muchas seguidoras, muchas fans, tenemos también niños que siguen mucho a Galleta, lo cual es algo muy padre porque también amas de casa... Quiere que vayamos y lavemos los platos. Hacemos de todo. Amas de casa desesperadas. Sí, que les ayudemos con el quehacer. ¿No les ha tocado a quien los contrata la ama de casa y llegan al evento y solo está ella? Y así. Pasen, muchachos. Y ahora sí, trabajenle. No, 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 no nos ha pasado. Lo que sí nos pasa es que la gente nos quiere mucho, la verdad. Muchas gracias por el cariño, es mutuo y es recíproco. De verdad que es algo muy padre ver la satisfacción de tu trabajo, que te lo aplauden, que te felicitan y en nuestro show manejamos varios sentimientos, ¿no? Empezamos desde la emoción, la alegría, la angustia y cerramos con un acto de reflexión. Es un acto muy padre donde hacemos que... ¡No lo digas! ¿No? Secreto. Que se quede secreto. Bueno, para que nos contraten. Al final es un acto de reflexión y es muy padre. No vamos a dar a las fiestas, no damos seminarios, no hacemos acto de conciencia, simplemente hacemos nuestro show y el mensaje que tenemos que dejar es que seas feliz, que es lo único que no cuesta hasta ahorita, ni paga impuestos ni nada. Y la felicidad es un derecho universal, eso deben de entenderlos todos. Y todos hay que ser felices y olvidarse de los problemas, porque si uno se estanca en los problemas, en las preocupaciones, pues no, no le veo chiste. Claro, ¿no? Como dicen, si el problema tiene solución, pues ¿para qué te preocupa? Todo tiene solución en esta vida. ¿Qué te preocupa también, hombre? Al final se va a resolver. Todo tiene solución, menos la muerte. Claro. Otra vez. Oiga, pues ya lo sabes, chavos, aquí los jovenazos van a estar, yo creo, seguido dándose sus cuentas. ¿Ah, siempre sí? ¿Nos van a invitar? Todavía tengo que checar, todavía. Oiga, todavía que te hago el paro acá con el otro. Todavía tiene que hacer su... Ey, yo solamente quiero trabajar, yo nada más quiero trabajar, eh. Sí, yo nada más que... Quiero nada más salir en la tele. El casting lo hace, producción. Saludos también por allá al hijo de Ester, por favor. Sí, un abrazo, un beso. Ahí al chiquitín, nuestro buen compadrito. Queremos mandar un saludo muy especial a Brenda Razo, que ella fue quien hizo posible que vinieramos a este programa y a su marido. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo, muchas gracias por habernos. También no le manda saludos a Razo, que es nuestro... A Razo, es nuestro coreógrafo. Coreógrafo de Razo. Razo Jackson. Hola. A Baxter. A Baxter, nuestro ingeniero en audio, Samet, y este... Daniel, Isaac, a toda la familia, Iván Tavera. Son de nuestro equipo. A Claudia Salinas. A toda la banda de los más... A Blanca, un beso de Blanca. Un beso de Blanca, un beso de Blanca, un beso de Blanca, un beso de Facebook. Saludos, esto es de tu arte, al mío, síguenos. Nos veremos pronto. A bienartvx.tv. Suscríbanse. A Saludos. Suscríbete. ¡Háblanos! ¡Vámonos! ¡A Pedro Pedro! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!